Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Y pues bueno, el día de hoy estamos con un producto bastante distinto de Unboxing, pues la verdad es que no había pensado en traer este producto, simplemente las cosas surgieron y ya está. Básicamente estamos con una interfaz de audio que para el que no conozca mucho del tema, pues es simplemente, digamos que un intermediario entre tu micrófono, tus instrumentos y el ordenador en el que vas a producir, editar, bla, bla, bla. Entonces esto básicamente nos permitirá conectar micrófonos profesionales a nuestro computador, ordenador o como lo llames. Entonces bueno, vamos a empezar con el Unboxing. Unboxing, ya lo tenía un poquito abierto, o sea, esto es 100% real, o sea, no lo he abierto completamente, pero pues para no alargar el proceso ya tenía esto listo. Aquí tenemos papeles, bastantes papeles de hecho, ok, creo que está un poco sobreexpuesto aquí, ok, mejor. Bueno, pues vamos a abrir esto, tiene aquí unas cintas muy pequeñas y listo, aquí está. Ok, ¿esto qué es? Aquí nos habla de Drivers, que me imagino que tendremos que descargar luego. Ok, aquí también nos habla de un software, no especifica qué software vamos a descargar, pero me imagino que será útil también y, ok, esto son instrucciones, temas de garantía, bla, bla, bla. Y una guía de usuario, muy sencilla, viene en español, francés, inglés, italiano, ok, está bastante completa. Por lo general, en muchos productos solo es inglés y español o inglés y chino, por lo general. Así que, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el cable USB con el que vamos a conectar la interfaz a nuestro PC. O bueno, si editas en Mac, yo qué sé. A ver. Ok, aquí está, bastante sencillo. Y ahora sí llegamos a lo más importante, ¿no? Que vendría siendo la interfaz, así que la voy a sacar de la caja. No hay nada más en la caja, no. Ok, aquí ya tenemos la interfaz, le voy a quitar estos protectores. Está muy ligera realmente. O bueno, a ver, es la primera que tengo en mi vida, así que no sé si a lo mejor sea pesada para los estándares de esto. Pero en realidad yo esperaba que fuera un producto más, no sé, más pesado. Igual tampoco es como que se sienta mal construido o algo así. Vamos a quitarle este plástico para ahora sí tenerla lista. Antes de continuar con el video, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ahora sí, sigamos. Y listo, aquí. Ok. Esto tampoco nos interesa. Y ahora sí tenemos la interfaz. Ok, no me había dado cuenta de que... A ver, no sé si se alcanza a apreciar en cámara. Pero tiene como una texturita así tipo madera, me agrada. Ok, aquí tenemos M-Audio, M-Track Solo. Que es el nombre de esta interfaz. Y bueno, vamos a analizar así, a repasar rápidamente qué tiene esta interfaz. Ok, ahí ya le bajé un poco la intensidad de la luz para que no sea tan incómodo por el tema de los reflejos de esta textura. Pero, ok, aquí tenemos tres perillas. La primera sería para la entrada de micrófono, que es esta de aquí, XLR. Luego tenemos... Bueno, sería para la ganancia, ese tema. También aquí tenemos otra que es para lo mismo, pero para el instrumento que conectes. Y por último, esta otra que me imagino que será para los audífonos que estemos utilizando. Ok, aquí en esta parte tenemos la entrada XLR para un micrófono de condensador. Y pues evidentemente para esta clase de micrófonos se necesita una cosa específica que se llama Phantom Power. Básicamente nos da 48 voltios, que es lo que necesitan la mayoría de micrófonos de condensador para funcionar perfectamente. Entonces aquí tenemos esto para activar o desactivar el Phantom Power. Luego aquí tenemos una entrada jack de 3.5 milímetros para unos audífonos. Y por último tenemos aquí este switch para básicamente ir cambiando entre nuestros audífonos o monitores de audio si es que tienes. Y bueno, si pasamos a esta parte, ya como podemos ver, tenemos muchos menos puertos. Tenemos básicamente la salida RCA, que si tienes a lo mejor unos monitores de audio económicos te van a servir bastante. Y luego el USB para conectar la interfaz a el PC o Mac. Y pues bueno, eso sería todo lo que nos encontramos en esta interfaz. Es una interfaz económica, no sé si ya lo había mencionado, ya que nos la podríamos encontrar por más o menos 50, 70 dólares dependiendo en dónde la busques. Pero por lo general este va a ser el precio que vas a encontrar. Es una de las interfaces de audio más económicas que he visto por ahí. O sea, calidad-precio mejor dicho. Y pues bueno, eso sería todo. Si les gustaría que siguiera hablando ya en una review un poco más profunda de esta interfaz, no se olviden de dejar su like y suscribirse. También voy a hacer un unboxing de un micrófono de Rode que voy a conectar a esta interfaz que me llega en estos días. Así que bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Por cierto, no sé por qué ahora mismo las manos se ven rojas en cámara. Así no están, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Gracias!